¡Vámonos! ¡Dice! ¡Me voy a abrazar! ¡Me digas lo que me digas! ¡Aquí no me va a importar! ¡Porque el fin que se me acabe, ¡me voy a ver a acabar! ¡Aquí ya que vivo yo! ¡Y en tu mar no traigo pesada! ¡Me siguen a que me quiten! ¡Voy a ayudarme a dar! ¡Aquí no me quedan! ¡Me voy a acudir en nada! ¡Que sirve ser un santuario! ¡Ya todo el mundo igual! ¡Se puso a pago el camión! ¡Y se puso el diálogo! ¡Ahora olvidarme! ¡Ay, que se aterra a gozar! 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 Tengo prestada que el día que me agiten, no voy a llevarme nada. No vas a un montón de tierra, la tuya te voy a ir grabada. Y es que no sé un santo, cantor y cantor y no hay. Si todo se acabó en cabrón, se volvió el final. Con la vida tenemos que saber que la gozada.